El SEMAE y la certificación rusa para la puesta a punto de helicópteros del Ejército del Perú. La próxima semana, una delegación de la Corporación Rusa Rosoboronesport arribará al Perú a fin de concretar la certificación del Centro de Mantenimiento Aeronáutico del Ejército del Perú, SEMAE. A tal efecto, la delegación, que incluya personal especializado de Russian Helicopters, sostendría una serie de reuniones con el Ministerio de Defensa, MINDEV, y el SEMAE, no descartándose una visita a sus instalaciones para observar los avances en el overhaul de un MI-8MTV-1, un MI-171SH y un MI-171SH-PI-PACHE. De la aviación del Ejército El avance, de acuerdo a voceros extraoficiales, se encuentra en algo más del 70%, estimándose que los helicópteros sean reincorporados, tras demoras derivadas del conflicto entre Ucrania y Rusia, en los plazos previstos en el contrato y sus adendas. El overhaul, que se realiza de la mano de Millennium Velady Corp, que representa a National Aviation Service Company JSC, NASC, Rusia. Se cifró en aproximadamente 20,3 millones de dólares y se realiza bajo la cobertura del Decreto Supremo Nº 067-2023-EF del 20 de abril. Este decreto asignó recursos adicionales a las Fuerzas Armadas del Perú para que pusieran a punto sus flotas de aviones y helicópteros de transporte y estar en óptimas condiciones para afrontar no sólo los efectos de las lluvias e inundaciones que pudiera generar el fenómeno del niño, también para atender las diversas emergencias que pudieran ocurrir en el país. Comprende, entre otros, la ampliación del tiempo límite de vida horario y calendario, TVO, de los helicópteros, debiendo garantizar no menos de 2,000 horas de vuelo u 8 años de operación. Siendo sometidos a un proceso de desensambre total, incluyendo componentes mayores y menores, así como las secciones estructurales necesarias para su inspección, reparación o reemplazo con fin de recuperar su condición de aeronavegabilidad original y garantizar un nuevo periodo de operaciones. La certificación, de acuerdo a los términos del Convenio Offset suscrito con Rosoborón Sport, permitiría al CEMAE dar mantenimiento a la línea de helicópteros rusos de la aviación del Ejército del Perú, en especial a los MI-171SH, adquiridos a fines de 2013 en el marco del Programa de Recuperación de la Capacidad Operativa para el Transporte Aéreo y Apoyo de Fuegos a la Fuerza Terrestre con aeronaves de ala rotatoria del Batallón de Asalto y Transporte Número 811 de la Aviación del Ejército. Salkantay. Eventualmente, el CEMAE, dado el convenio de cooperación suscrito entre el Ejército del Perú y Rusia en Helicopters en diciembre de 2020, podría optar por ampliar sus capacidades para dar mantenimiento a otros modelos de helicópteros, incluidas las versiones de uso civil, previa certificación, lo que implica, entre otros, la capacitación de personal, la adquisición de los equipos y herramientas correspondientes, documentación y manuales técnicos y licencias por parte de los fabricantes.